La Sirenita y la Caverna de Platón En este video, exploraremos la fascinante analogía entre dos realidades, el mundo submarino de la película La Sirenita y la famosa Caverna de Platón. Comenzamos sumergiéndonos en el mundo del océano, donde Ariel, la joven sirena, anhela abandonar su mundo submarino para explorar la superficie y vivir entre los humanos. A pesar de las advertencias de su padre, el rey Tritón, Ariel se siente atraída por la superficie, donde cree que encontrará la verdadera felicidad y libertad. Ahora, trasladémonos al mundo de la filosofía antigua con Platón. En su famosa alegoría de la caverna, Platón describe a personas encadenadas en una cueva oscura, viendo solo sombras proyectadas en la pared. Estas sombras representan la realidad ilusoria que percibimos a través de nuestros sentidos, mientras que la verdadera realidad está más allá, fuera de la cueva. ¿Ven la conexión? Tanto Ariel como las personas encadenadas en la caverna de Platón están atrapadas en mundos de ilusión. Ariel cree que encontrará la felicidad en la superficie, mientras que las personas en la caverna creen que las sombras son la totalidad de la realidad. Ambos están cegados por lo que perciben como real, sin darse cuenta de la verdad más profunda que se encuentra más allá de sus mundos limitados. La sirenita y la caverna de Platón nos enseñan que la verdadera sabiduría radica en cuestionar nuestras percepciones y buscar la verdad más allá de las apariencias. Tanto Ariel como las personas encadenadas en la caverna nos recuerdan la importancia de liberarnos de las ilusiones y explorar la realidad en su totalidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!